Felipe y la información. Derecho a la información y territorio. En una mañana tranquila, en la comunidad de Nuevos Pastos, el comisariado Felipe recibió una inesperada visita. Buenos días, comisariado Felipe. Buenos días, dígame, ¿en qué le puedo servir? Mire, mi nombre es Juan Pérez, soy el presidente municipal de las iguanas y vengo a proponerle un proyecto para beneficiar a su comunidad. ¿Y de qué se trata esa propuesta que usted nos viene a hacer? A ver, cuénteme más. ¿A poco no le gustaría tener más agua para sus tierras y energía eléctrica más barata? Sí, pues, claro que nos gustaría. Acá en la comunidad pagamos mucho de luz y el agua escasea. ¿Y cómo le hacemos para solicitar ese apoyo? Muy fácil, don Felipe. Solo necesito que me firme estos papeles para autorizar que se construya aquí cerquita una presa hidroeléctrica y ya con eso. Mire, sería en esta línea y… No, pues la respuesta va a tener que esperar, señor presidente, porque estas decisiones las tomamos con toda la comunidad. Yo les voy a consultar y cuando le tengamos una respuesta, le avisamos. Ese mismo día, el comisariado ejidal reunió a la comunidad a las 12, hora de Dios, en la casa ejidal. Compañeras y compañeros, hace un rato vino el presidente municipal a contarme que quieren construir una presa hidroeléctrica cerca de nuestra comunidad. El señor dice que, si damos permiso para que la hagan, podríamos pagar menos por la luz y tener más agua. Y a mí me gustaría escucharlos a ustedes para saber qué opinan y podamos tomar una decisión. Las y los asistentes a la asamblea comenzaron a hacer preguntas. ¿Y qué va a pasar con las tierras y los animales que viven en esa zona? ¿Y de qué tamaño va a ser? Pero, ¿dónde la van a construir? No, pues fíjense que de eso no dijo nada el presidente municipal. En ese momento, Bernarda, que había estado escuchando con mucha atención, pidió la palabra. Mire, comisariado, compañeras y compañeros, suena muy bien lo que dice el presidente municipal. Pero el otro día en la milpa platiqué con Petra, la de la comunidad de Salto del Sapo. Ella vino a visitar a su mamá y me contó que allá, cuando se construyó la presa del brillo, el agua se les estancó. El río se secó, varias comunidades se inundaron y los animales se murieron. Pienso yo que, antes de tomar esta decisión, deberíamos informarnos sobre lo malo y lo bueno que podría traer la hidroeléctrica. En ese momento, la chuchu María Luisa tuvo una gran idea. Compañeros, compañeras, miren, yo conozco una red de mujeres que saben cómo preguntarle cosas al gobierno por medio de solicitudes de información. El otro día en un taller, nos dijeron que es nuestro derecho pedir y recibir información sobre un montón de cosas, como las grandes obras que se quieran hacer cerca de nuestras casas. Es una muy buena idea, chuchu. Podemos ir con ellas para que nos enseñen cómo mandar nuestras preguntas a los de la Comisión de la Luz y también a los del medio ambiente. A ver qué nos dicen, pues. Y ya luego pensamos si es bueno para nosotros que se construya la presa. Felipe, muy contento, apoyó lo dicho. Muy bien, hagamos solicitudes de información para aclarar nuestras dudas. Con el apoyo de las mujeres de la red, la comunidad puso en papel todas sus inquietudes. Ya está lista la solicitud para la Secretaría del Medio Ambiente. A ver qué nos dicen sobre el daño que puede traer la presa a nuestras tierras. También ya quedó la que vamos a mandar a la Comisión de Electricidad. Ahí van todas nuestras dudas sobre cómo funciona la hidroeléctrica. Pasados 30 días, las respuestas a las solicitudes de información llegaron a la comunidad. Los datos que recibieron los dejaron muy sorprendidos. Miren, aquí dice que para construir la presa van a inundar 390 hectáreas y nuestra comunidad está en la lista de las que se verán afectadas. Y acá dice que parte de la costa se secará y muchos animalitos morirán. ¡Válgame! No podemos aceptar que se construya la hidroeléctrica. ¡Hay que avisar a todos! El comisariado Felipe, asustado y confundido, convocó a otra asamblea en la que compartió la información recibida con las y los pobladores. Niños, niñas, hombres y mujeres asistieron presurosos a la casa ejidal y juntos, como comunidad, tomaron su decisión. Compañeros y compañeras, de acuerdo con los votos, es la voluntad de nuestra comunidad que no se construya la presa hidroeléctrica cerca de nuestros hogares. Bernarda estaba muy esperanzada en que nada malo le iba a pasar a su pueblo. Y pensando en esto, se le ocurrió un plan. Oiga, comisariado Felipe, yo creo que es muy importante que nuestros vecinos de otras comunidades conozcan esta información. ¡Tenemos que compartir con ellos estos datos! Tienes razón, Bernarda. Con información es más fácil tomar la mejor decisión para la comunidad. Así, acompañados por la red de mujeres que promueven el derecho a la información, el comisariado Felipe, Juan, Bernarda y la chuchu María Luisa, fueron por todas las comunidades cercanas compartiendo los resultados de las solicitudes de información y todas sus inquietudes y preocupaciones. Las y los habitantes de la zona, unidos, informados y muy bien organizados, llevaron al Registro Agrario las actas de acuerdos de sus comunidades, en las que asentaban su posición a la construcción de la hidroeléctrica. Ahí les dieron otro documento que, ni tardos ni perezosos, llevaron al Palacio Municipal de las Iguanas. Una semana después, junto con el amanecer, llegaron las buenas noticias. ¡Habitantes de Nuevos Pastos, escuchen! ¡Se logró parar la presa! ¡Alegrémonos! ¡La presa no va! ¡Lo logramos! Todas y todos brincaban de contentos. Ahora ya podían estar tranquilos, sabiendo que nada ni nadie vendrían a destruir la tierra que vio crecer a sus abuelos y abuelas, y en las que ahora juegan sus niños y niñas. ¡Qué gusto, don Felipe! Fíjese cómo es de bueno que pidamos información. Así pudimos defender nuestros derechos. ¡Sí, Chuchu! Así protegimos lo nuestro e hicimos valer nuestra voz y la de nuestros pueblos. Esa noche, en Nuevos Pastos, hubo alegría en cada casa y los temores abandonaron los corazones de su gente. ¡Gracias! ¡Gracias!